Ifigenia Martínez, un nombre que evoca resistencia y progreso en la política mexicana, ha dejado una huella imborrable en la historia de su nación. Nacida en 1929, su vida ha estado estrechamente ligada a la transformación política y social de México. La trayectoria de Martínez, marcada por logros sin precedentes y una dedicación inquebrantable a la igualdad, ha inspirado a generaciones de mexicanos, especialmente a mujeres que luchan por la representación y la justicia. La reciente participación de Martínez en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, consolidó su lugar como una figura fundamental en el panorama político del país. Presenciar este momento histórico, con Martínez desempeñando un papel simbólico, subrayó su compromiso de toda la vida de abrir camino a las mujeres en el liderazgo. La imagen de Martínez, una política experimentada, junto a Sheinbaum, un símbolo de cambio y progreso, representó la lucha intergeneracional y el triunfo final de las mujeres en la política mexicana. Este ensayo profundiza en la extraordinaria vida y carrera de Ifigenia Martínez, trazando su evolución desde una brillante académica hasta una formidable fuerza política. Exploraremos sus primeras influencias, su incansable búsqueda de la paridad de género y su papel fundamental en la configuración del panorama político de México. Desde sus innovadores logros académicos hasta su inquebrantable compromiso con la justicia social, la historia de Ifigenia Martínez es un testimonio del poder de la perseverancia y el impacto transformador del liderazgo visionario. El viaje de Ifigenia Martínez comenzó en un México que luchaba por su identidad tras la revolución. Nacida en una familia que valoraba la educación, destacó en sus estudios desde temprana edad. Su sed de conocimiento la llevó a estudiar economía, un campo en el que más tarde haría historia. La destreza académica de Martínez fue evidente desde el principio, preparando el escenario para sus logros innovadores. En una época en la que pocas mujeres se atrevían a romper las barreras sociales, Martínez siguió una educación superior con una determinación inquebrantable. Obtuvo su licenciatura en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, un semillero de futuros líderes e intelectuales. Su paso por la UNAM la expuso a una vibrante atmósfera intelectual y encendió en ella la pasión por la justicia social. Impulsada por el deseo de ampliar sus horizontes, Martínez se embarcó en un viaje a los Estados Unidos, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard. Este notable logro, alcanzado en 1954, no solo consolidó su brillantez académica, sino que también rompió techos de cristal para las mujeres en el ámbito académico. La estancia de Martínez en Harvard, la expuso a diversas perspectivas económicas y profundizó su comprensión de las fuerzas económicas globales. Regresó a México, armada de conocimientos y decidida a utilizar su experiencia para contribuir al desarrollo de su nación. Poco sabía que su viaje la llevaría de los sagrados recintos académicos a la vanguardia de la política mexicana. A su regreso a México, Ifigenia Martínez emprendió una carrera académica, incorporándose al profesorado de la UNAM, su alma mater. Se convirtió en una respetada economista, publicando influyentes trabajos sobre desarrollo económico y finanzas internacionales. Sin embargo, su pasión por la justicia social iba más allá de los límites de la academia. Martínez sentía una profunda responsabilidad de usar su conocimiento y su voz para abogar por un México más equitativo. El año 1968 marcó un punto de inflexión tanto en la historia de México como en la vida de Ifigenia Martínez. El movimiento estudiantil, una ola de protestas contra el autoritarismo y la injusticia social, se extendió por la Ciudad de México, culminando con la trágica matanza de Tlatelolco. Martínez, al presenciar la brutal represión contra los estudiantes, muchos de los cuales eran sus propios alumnos de la UNAM, no pudo permanecer en silencio. Arriesgando su propia seguridad y su carrera, Martínez se unió al movimiento estudiantil, sumando su voz a las peticiones de democracia y cambio social. Se convirtió en una crítica abierta a las tácticas represivas del gobierno y en una firme defensora de los derechos humanos. Su valentía y su inquebrantable compromiso con la justicia durante este turbulento periodo consolidaron su estatus como una verdadera campeona del pueblo. La experiencia de Martínez durante el movimiento estudiantil, tuvo un profundo impacto en su visión del mundo, alimentando aún más su deseo de crear un México más justo y democrático. Se dio cuenta de que un verdadero cambio requería algo más que un discurso académico, exigía una participación activa en la arena política. Esta comprensión marcó el comienzo del extraordinario viaje de Ifigenia Martínez como líder política. Sección 4. Defensora de la igualdad. Ifigenia Martínez y la paridad de género. A lo largo de su carrera, Ifigenia Martínez ha sido una defensora incansable de la igualdad de género, desafiando constantemente las estructuras patriarcales profundamente arraigadas en la sociedad y la política mexicanas. Su compromiso de desmantelar estas barreras surgió de sus propias experiencias al navegar por un panorama académico y político dominado por los hombres. Martínez reconoció que el verdadero progreso de México requería la plena participación y liderazgo de las mujeres. Desde el inicio de su carrera política, Martínez se enfrentó a la resistencia y la discriminación por el mero hecho de ser mujer en un espacio dominado por hombres. Sin desanimarse, utilizó estas experiencias como combustible para luchar por una mayor representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Martínez se convirtió en una ferviente defensora de las reformas electorales destinadas a aumentar el número de mujeres en cargos electos. Martínez comprendió que lograr la paridad de género en la política requería algo más que cambiar las leyes. requería un cambio fundamental en las actitudes y creencias de la sociedad. Asesoró y apoyó activamente a las mujeres más jóvenes que aspiraban a entrar en la política, animándolas a desafiar el status quo y a reclamar el lugar que les corresponde en la toma de decisiones. Sus esfuerzos se extendieron más allá del ámbito político. Martínez abogó por políticas destinadas a mejorar la vida de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Defendió la igualdad salarial, el acceso a la educación y la atención sanitaria, y la protección contra la violencia de género. Para Ifigenia Martínez, lograr la verdadera igualdad significaba desmantelar las barreras sistémicas y crear una sociedad en la que las mujeres pudieran prosperar en todos los aspectos de la vida. Sección 5. Un catalizador para la democracia. La fundación del PRD. El compromiso inquebrantable de Ifigenia Martínez con la democracia la llevó a desempeñar un papel fundamental en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, o PRD, en 1989. La creación del PRD marcó un hito en la política mexicana, desafiando el dominio de décadas del Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Martínez, junto con otras figuras destacadas que se habían desilusionado con las tendencias autoritarias del PRI, buscó crear una alternativa izquierdista viable que priorizara la justicia social, la democracia y los derechos humanos. La plataforma del PRD conectó con millones de mexicanos que anhelaban un cambio tras décadas de gobierno de un solo partido. La reputación de Martínez como brillante economista y valiente defensora del pueblo la convirtió en una líder natural dentro del naciente partido. Hizo campaña incansablemente por todo el país, movilizando el apoyo al PRD y a su visión de un México más democrático. Como miembro fundador del PRD, Martínez desempeñó un papel clave en la configuración de la ideología y las posiciones políticas del partido. Abogó por una distribución más equitativa de la riqueza, un mayor gasto social y una mayor responsabilidad democrática. Martínez creía que el verdadero progreso solo podía lograrse a través de un sistema que priorizara las necesidades de los más vulnerables. La fundación del PRD marcó un punto de inflexión en la política mexicana, dando paso a una era de democracia multipartidista. La valentía, la visión y el compromiso inquebrantable de Ifigenia Martínez con los principios democráticos fueron fundamentales para desafiar el statu quo y crear un espacio para que nuevas voces e ideas florecieran en la política mexicana.